¡Vamos! 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 Atentos, Rollhazer recibe en la derecha, cambia de frente para De la Cruz como le pidió el muñeco, remate del uruguayo que cae en los pies de Rollhazer, termina la jugada como le pidió el técnico, y era el cambio de frente de Rollhazer para De la Cruz, la jugada prospera, remate del juvenil, ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso! ¡Lo que yo le dije, parece decir el técnico de River! ¡Dale, Bruno, Bruno! ¡Adelante, Bruno! ¡Adelante! ¡Ya está Javier, ya está Javier, ya está Javier! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vante! ¡Que nos pique el lateral, muchacho! ¡Que nos pique! ¡Señor! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Señor juez! La anterior también había sido falta ¡Vamos! 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 ¡Que sale el equipo, eh! ¡Que sale el equipo! ¡Que sale el equipo! Gracias por ver el video.